Para mí este país es el país que yo más amo en la vida, pero digamos con lo que hace el Estado no es un país que yo, el país que yo he soñado. Como que esa ha sido nuestra realidad toda la vida, pero a mí toda la vida es una pandemia en Soacha. Eso ha sido siempre, Soacha ha sido así siempre. Lo que hay aquí para repartir es hambre, o sea, hambre es lo que hay en todos estos países sin duda. Pero lo preocupante es que parece que Colombia es un pueblo resignado a comer mierda. El arte es fundamental en esta época de crisis porque es lo que realmente sana. En esta serie decidimos invitar artistas para que piensen, digan todo lo que tienen que decir y creen. Hubo un ejercicio de co-creación totalmente, pintado bastante bueno la vida. Esto es el Destapabocas. Hasta que las protestas podren cambiar las fuerzas. Con el apoyo del Destapabocas, toma única. Bueno, pues ahí estaba la serie, estaba el video. A continuación damos inicio a la conferencia de prensa. Gracias de nuevo, nuevamente a todos los colegas que están acá en el Zoom. Les recomendamos, por favor, el micrófono apagado. Y damos inicio a nuestro primer colega, que es Mónica Martínez, con su pregunta. Les recuerdo que cada medio de comunicación que voy a estar indicando acá, seleccionado para hacer su pregunta, es una pregunta por medio de comunicación para que todos tengamos tiempo y la oportunidad de realizarlas. Gracias. Mónica. Hola, Diana. Me encanta saludarte a ti y a todos, la agrupación, a todos los medios que están aquí. Estamos en vivo también desde una aplicación que se llama Clubhouse. Hicimos un room especialmente para este lanzamiento de Destapabocas. Y bueno, una de las personas, uno de los integrantes, un coequipero que está dentro del room, pues va a hacer la pregunta. Y pues nosotros muy felices de estar participando y hacer este experimento entre dos plataformas. Camilo, adelante. Hola, gente. ¿Cómo están? Yo soy Camilo Hacom y aquí en Clubhouse, el Club La Música nos conecta. Pregunta concreta. El manifiesto está claro, ¿no? Hay un sacudón de esta pandemia y la cultura como siempre, pues, recibiéndolo. ¿Cuál es la consigna de aquí en adelante para que todas las personas que trabajamos con el arte vayamos en la misma consigna y con ese sacudón hagamos que algo se transforme? Adelante. Pues creo que eso, Marce, mismo contestó. ¿Sí o qué? Porque, claro, esto ha sido durísimo para todo el mundo, pero para el sector de la cultura mucho más. Yo recuerdo cuando empezó todo este horror, decían que lo esencial, que las cosas de primera necesidad eran el alimento y los medicamentos. Y yo acá desesperada decía, pero ¿y el arte qué? Pues porque sin el arte no se puede vivir, sin la música, sin el graffiti, sin el cine. Y pues de alguna manera también es el sector más de pronto desagregado por un lado y descuidado por el otro, ¿no? Entonces, pues la canción lo que hace es como lamentarse de todas las cosas que nos sucedieron, que estaban en la agenda, que todos estábamos esperando que vinieran. Y luego también habla de eso, ¿no? De que el arte es esencial, artículo de primera necesidad, de que todos los artistas nos tenemos que unir a disparar palabras, a fumigar colores y hacer que los cambios que necesita esta sociedad, pues se vayan visualizando. ¿Cuántas disciplinas, Andrea, implementaste para esta serie? ¿Cuántas disciplinas artísticas están incluidas en el de Estapabocas, la serie? Todo eso lo contesto yo o lo contesta Eduardo. Eduardo no iba a hablar el director de la serie, porque de alguna manera yo soy la presentadora, ¿verdad? Yo no fui parte, digamos, del comité que escogió o de algo así. Yo soy presentadora. Pero así que me acuerde, que me acuerde. Por ejemplo, hay un capítulo que está un DJ con unos grafiteros. Hay otro capítulo que es de danza, unidad como con unos chicos también que hacían muralismo. Hay otro capítulo que es de teatro. Hay otro capítulo que es de marionetas con una chica que tiene como unas cosas de opinión. ¿Qué me falta, Eduardo? Está también. Ah, sí, hay uno que es músico, con literatura, con diseño gráfico. ¿Y qué más hay por ahí? Hay fotografía también, hay fotógrafos, hay teatro, hay una cantadora del Pacífico. ¡Guau! Gracias. ¡Qué hubo, Edu! Eduardo, te estábamos esperando. Hola. Gracias por esa serie. Ya creo que Andrea nos contestó cuántas disciplinas están incluidas dentro de la serie El Destapabocas. Pues, bueno, Andrea las nombró todas, son casi siete. Lo que tratamos fue como de abarcar, pues, diversidad en cuanto a las distintas disciplinas, pero también diversidad en el origen de los artistas. Entonces, dentro de, hay gente joven, gente mayor, tenemos la cantadora del Pacífico que es aprodescendiente. Entonces, es un mapa grande de la escena del arte bogotana y también nacional. Muchas gracias. Éxitos con El Destapabocas y me encanta la canción, Andrea y Héctor. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Eduardo. Seguimos con Camilo Guzmán. Bueno, a todo el combi de Sony, un abrazo y gracias por la invitación. Y obviamente los atercios verlos acá, pues, es una dicha y es un honor. Y también he incluido Eduardo y todo el combo del Destapabocas en la serie de TV. Sé que ha sido una época complicada y para los artistas, digamos que ha sido una buena época porque creo que los ha sacado como de la zona de confort y los ha conectado nuevamente con el lápiz y vuelven otra vez a componer y a escribir y a generar una cantidad de sensaciones que el encierro, pues, se ha transmitido, digamos, en letras. Pero yo sí veo que ustedes, al igual que muchas bandas alrededor del mundo, se han convertido en esas bandas que sacan canciones y discos en la época de pandemia que creo yo en términos de producción y de construcción de sonidos tienen una cantidad de retos porque no se pueden juntar en un estudio, porque están grabando a la distancia. ¿Qué retos encontraron y cómo los fueron solucionando a medida que fueron creando El Tapabocas y este disco que viene en camino? Bueno, pues sí, como dices tú, como que es un momento durísimo, terrible, pero a la vez también abre espacios creativos y abre también tiempo para que uno le invierta a escribir canciones, a hacer videos, qué sé yo. Yo empecé un proceso buenísimo con Leonardo Castiblanco, que es el guitarrista de Tercio Pelados, y así a tres bandas con Héctor Vicente y con Leíto hemos estado trabajando. La canción específica de hoy, que se llama Estapabocas, la hice con Leo. ¿Hector B., quiere decir algo? Sí, claro, cuando recién arrancó todo y las giras se cayeron y todo eso, pues sí hubo como mucha incertidumbre, confusión. Sin embargo, también ese parar y poder dedicarse a la familia, poder dedicarse como a componer, aunque también los primeros días como que ningunas, por lo menos en mi caso, las composiciones tampoco tenían sentido, porque con toda esa incertidumbre a nivel global de lo que podía pasar, pues, como que escribir canciones, ¿de qué se podía escribir canciones en ese momento, no? Entonces, con el tiempo, pues sí se fueron abriendo los caminos, se fueron abriendo otras opciones, empezamos a trabajar a distancia. Lo que nunca funcionó fue el ensayo, ¿no? Nosotros estuvimos muy optimistas un día queriendo ensayar a través de Zoom, imagínense, entonces eso sí fue caos total. No pasamos de un, dos, tres, cuá, ya. Pero pues ya, sí, solamente asumir y adaptarse, y pues, de todos modos es algo que ya se venía haciendo, ¿no? Lo de trabajar a distancia. Ahora, pues, se ha implementado aún más, y se le saca como jugo y provecho todas esas posibilidades también. Bueno, pues, me quedó tremendo. Los ensayos pasaban como ese video, uff, a mí ese video me salió todo mal. Siento que está increíblemente divino, y que el lip sync, pues, lo ajustamos hasta todo y ahora pasó. Así no es, ¿no? Mírenlos cada uno en sus casas, que está súper regio. Pues, tremendo, los felicito. Los felicito. Un saludo grande a Leo, guitarrista brutal de los mejores, y ahora productor con ustedes en esta vuelta, pues, felicitaciones. La canción está muy bonita. Gracias. Gracias, Cami. Seguimos con Pilar Smith de Noticias Caracol, Pili. Gracias. Pili, estás muteada. Ya. Hola, ¿cómo están? ¿Qué hay? Hola, hola. Hola, ¿ya me escuchan bien? Hola. Sí. Me encanta la canción de ustedes. Como siempre, es causa y efecto. Siempre dan un mensaje, y no es porque estemos en pandemia o no, pero las canciones de ustedes siempre llegan con un mensaje especial con el cual nos sentimos identificados. En esta, es aún más especial, con esas palabras tan maravillosas como fumigar colores, reprimir demonios. Me imagino que muchas palabras llegaron por fuera. ¿Seguirán haciendo parte de más canciones que se vienen en este próximo álbum? Claro, sí. Pero bueno, nos vamos defendiendo acá con canciones y con dibujos y con creatividad. Héctor, en mi pantalla quedó ahí frisiao. ¿Seré yo? ¿Será malo mi internet o qué? Yo ya lo veo bien. Ah, ya. Ya llegaste tú. De acuerdo, de acuerdo. Sí, ahí afortunadamente, pues no sé, supongo que también hay una posibilidad de crear y tenemos como muchas ideas, canciones, ganas. Entonces, sí, claro que vendrán más frases, más canciones. De todos modos, hay canciones que ya estaban grabadas que van a ser parte de CLP, ¿no? Porque ahora, hasta que uno va llenando con las canciones, pero van a haber unas siete, ocho, nueve nuevas, ¿no, Cheverry? Nueve. Bueno, muchas gracias, Pili. Seguimos con Lina Pulido de Canal Capital. Lina, Lina, ¿estás muteada? ¿Sigues muteada? ¿Sigues muteada? ¿Continúas muteada? Ya está ahí como con problemitas técnicos. Lina, no sé si está lista por acá Lorena Bautista de City Noticias. ¿Lore? No, no, está por acá. Listo, entonces, mientras ellas dos solucionan sus problemitas técnicos, seguimos con Marco Vergara de RedMás Noticias. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, gracias. Bueno, qué bueno saludarlos y felicitarlos por esta canción, porque el mensaje es trascendental y yo creo que no sobra repetir este tipo de mensajes a la comunidad y sobre todo a las que los están consumiendo a ustedes. ¿Por qué elegir? Bueno, me voy con la primera pregunta sobre la serie. ¿Por qué elegir este tipo de historias y estos lugares específicos que vimos en Bogotá? ¿Por qué este tipo de historias? Esa pregunta será para mí o para Edu, porque yo repito, pues como que yo ahí me veo como jefa, pero yo no era la jefa, yo era apenas la presentadora, que me tenía que memorizar unos párrafos así, pero según respondió Edu, digamos que como que escogieron diferentes disciplinas y diferentes como backgrounds, ¿no? Entonces pues, no sé, hay como un DJ súper gomeloso, pero también hay como gente que hace graffiti en Soacha y también hay una desplazada, una cantadora del Pacífico desplazada que vive por allá en un barrio lejísimo que se llama El Oasis. Creo que escogieron sobre todo para que hubiera como diversidad, ¿no? Entonces, porque creo que él ya se fue. Pero creo que la escogencia... Ah, mira, ahí estás. No, pues sí, básicamente, digamos que a lo que le apuntaba la serie era que los artistas, independientemente de su origen y su disciplina, analizarán temas como difíciles en medio de la crisis, como temas como el hambre, el duelo, la resistencia, la manipulación, como son temas pues muy de la condición humana y universales, y básicamente ese era como el objetivo. Y la diversidad, digamos que el objetivo de escoger estos personajes era mostrar diferentes miradas de la ciudad, como el objetivo de Canal Capital también es dejar ver eso en su pantalla, pues por eso escogimos artistas de diferentes partes de la ciudad y de diferentes orígenes. Y otra pregunta muy rápida, Andrea, esto es para responder con lo primero que se te venga a la cabeza. ¿A quién hay que ponerle tapabocas? Lo primero que se te venga a la cabeza. ¿A quién hay que ponerle tapabocas? No a nadie. ¿A quién en Colombia hay que ponerle tapabocas? ¿O a qué he hecho? ¿A qué personas? O sea, ¿qué he hecho como tal puntual? Hay que ponerle tapabocas en Colombia. Pues, ¿qué será? ¿A Duque o qué? Y aquí hay que ponerle el de tapabocas. O sea, hay que quitarnos el tapabocas todos. Ay, digamos que esto también es figurado, ¿no? Porque estamos hablando es como de este encierro y de este no tener conciertos y no poder decir lo que sientes. Entonces, el de tapabocas es un símbolo de crear y de decir, ¿no? Lo que opinas y un poco también de poder salir y convivir con los demás. Muchas gracias por la reflexión. Muchas gracias. Gracias, Marco. Seguimos con Milena Ramírez de Canal 1 Magazine Lo Sé Todo. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? A mis colegas también, buenas tardes. Felicitaciones a Tercio por esta canción y felicitaciones también por esta serie. Mi pregunta es para Andrea. ¿Cómo te sentiste siendo presentadora? ¿Cómo fue esa nueva faceta en tu vida? Mira que me sentí chévere. Yo estaba como con nervios y pues primera vez que lo hacía, entonces había como mucha inseguridad, pero sobre todo hubo una cosa de trabajo en grupo muy chévere. Yo me sentía muy cómoda y creo que lo que ellos estaban buscando no era como una presentadora que tuviera experiencia y que se memorizara todo súper fácil, sino precisamente como a mí, con mi naturalidad, con mi manera de hablar. Entonces también fue cómodo, ¿sabes? No era como, bueno, cambie su lenguaje y actúe no sé cómo, sino como sea usted misma y más bien involúcrese con los artistas, trate de pensar también como en los procesos creativos, un poco aplicar también lo que yo he hecho durante tantísimos años a procesos interdisciplinarios ahí que yo estaba como mirando. Luego sí me costó trabajo lo de la memorizada, pero ahí mirándome creo que no salió mal, me veía como convincente, dijo mi marido. ¿Tuviste que memorizarte muchos párrafos, muchos libretos? Pues eran unos parrafitos, no era tampoco muchísimo, pero ¿sabes? No es lo que yo hago, ¿no? Yo canto con unas letras y después de cantar cien veces digo, bueno, ya no más la letra. Y pues estos me los daban ahí mismo porque los escribían por la noche, entonces pues no era tampoco de estarlos leyendo para tenerlos ahí. Eso fue como lo que más difícil fue, pero chévere, yo le tenía como reticencia al asunto y no, pasé súper feliz y el equipo de trabajo chéverísimo y todo súper bien. Muchas gracias, Mille. Seguimos con Canal Capital, Lina Pulido y se prepara Lorena Bautista de City Noticias. Bueno, primero quiero felicitar a Andrea por esa nominación en Los India, así que quienes quieran apoyarnos hoy en el sistema de comunicación pública para apoyar a esta presentadora que se estrenó con este producto tan maravilloso, pues lo pueden hacer hoy. Bueno, Andrea, yo quiero preguntarte, bueno, primero, la canción llega en un momento en el que sí, la música no es comida, no es un techo, pero las cifras de maltrato al interior de los hogares se incrementaron. Seguramente el arte es suficiente para tantas situaciones psicológicas por las que atravesaron y siguen atravesando muchas personas que permanecen confinadas. ¿Es ese otro objetivo de la canción? ¿Hablar de la importancia del arte y de la música en específico en esos tiempos en los que teníamos que estar encerrados y que teníamos que prácticamente sobrevivir? Pues digamos que la canción tiene un poco de desahogo, ¿no? De un poco expresar como todo lo que yo sentía, pero también tiene, pues tiene una referencia directa al programa, ¿no? Entonces eso de artistas, armemos la tropa, dispara palabras, fumiga colores, reprime tus demonios interiores. Es un poco otorgarle su importancia, su gran importancia a los efectos que puede tener el arte, ¿no? A los efectos liberadores, a los efectos casi de conjuro, ¿no? Yo pienso que los artistas tienen que estar comprometidos con los cambios que necesita la sociedad. En un pedazo de la canción también se habla de las marchas, ¿no? Pues porque cuando empezó todo esto, todo el mundo estaba en llamas y había marchas por todas partes y la sociedad estaba comprometida y exigiendo los cambios. Y pues digamos que con toda la pandemia pues todo eso quedó paralizado. Entonces un poco la canción lo que hace es decir que el arte es esencial, al artículo de primera necesidad y que de todas maneras tanto el arte como la sociedad en general tiene que seguir en ese proceso comprometida en marchas, en manifestaciones de muchos tipos para que esos cambios sucedan, ¿no? No porque entonces ahora estamos todos encerrados, los problemas aminoraron, los problemas más bien se volvieron más grandes, ¿no? Todos esos que dices tú de violencia intrafamiliar o de la injusticia o de las desigualdades, todo eso está incluso peor. Entonces pues de ahí el sentido de la canción, ¿no? De alentar a los artistas y a la sociedad en general a que siga comprometido con los cambios que requiere esta sociedad. Una última cosita al inicio en la presentación escuché a una artista en Soacha diciendo aquí las cosas han sido igual siempre, aquí hemos estado jodidos casi que desde siempre los artistas. Tú como artista ¿cómo recibes ese full de esa colega? Pues digamos que lo que yo siento es que uno de los problemas más grandes que tiene Colombia es la desigualdad y es que no haya salud gratis y que no haya educación gratis y que de alguna manera el lugar donde naces pues te determina de muchas maneras. Eso es muy terrible y eso tiene que cambiar, ¿no? Yo no sé específicamente cuál es la situación de la que Hera, ella se llama Hera, es una grafitera increíble, no sé a qué se estaba refiriendo en ese momento, pero yo sí creo que necesitamos una sociedad más igualitaria y que la gente tenga oportunidades. Eso es lo que tiene a Colombia como la tiene, por eso mucha gente termina esa en la guerra porque finalmente puede ser la única opción que tienes, que es una cosa muy terrible. Entonces pues yo sí creo que una de las luchas que hay que enarbolar es la educación gratuita para todo el mundo. Nada, muchísimas gracias y felicitaciones por tremendo producto. Muchas gracias, Lina. Seguimos con SMI Noticias, Rafael Lamos y se prepara nuestro colega de noticias RTBC, Jan Lamos. Hola, Andrea, Héctor. Andrea, felicitaciones por la nominación. Quería preguntarte a Héctor y a ti. La canción habla de esa transformación que vio el ser humano ante la pandemia y relata la vida del artista enfrentando esta realidad que es muy latente. Créate los sopelados que aún se necesitan más ayuda del Estado gobernantes para fortalecer el trabajo de los artistas en general. En este tiempo que he estado haciendo entrevistas e investigando, muchos dan como resultado de que han dejado sus pasiones como la música, la actuación, el arte, el graffiti, como lo dice Andrea, para enfrentar nuevos retos. O sea, no se está haciendo arte y eso es muy lamentable en un país como Colombia y más en esta región donde el arte es el camino a muchas cosas. pues sí tienes razón no podemos hablar de esta situación como si ya estuviera superada estamos en medio de ella ¿no? y como que pensábamos que era un año y pues este año pinta parecido al pasado pues es lamentable no somos el único sector en emergencia total ¿no? hay muchos sectores que también están muy mal yo no sé si también al yo siento que al sector artístico le hace falta cohesión creo que los actores por ejemplo están como más organizados y por ahí han como ganado luchas pero los artistas no sé como que cada uno está por su lado tratando de sobrevivir y sí yo no yo no conozco medidas o alivios o estímulos son muy pocos ¿no? los que se ven entonces pues sí definitivamente yo creo que que se necesita una política mucho más seria y definida para echarle una mano a los artistas para que el sector cultural no naufrague totalmente ¿qué dice Héctor Vicente? Sí creo que la canción hace un llamado bien bien importante a que no olvidemos que el arte es sanador ¿no? pues para para momentos como estos precisamente el arte es importante porque nos puede mantener bien nos puede mantener eh eh armónico nuestra manera de de ver de ver la vida si estamos preocupados si estamos deprimidos el arte la música todo nos nos puede reconfortar nuevamente entonces el primer llamado es a a no olvidar que el arte es una herramienta para para el espíritu para para que podamos eh alimentar nuestro espíritu y también yo creo que hay un llamado importante a que a que nosotros como sociedad recuperemos el lugar del arte ¿no? el lugar del arte debe estar en un lugar importante de la sociedad como dice la canción artículo de primera necesidad entonces también es para que como sociedad revaluemos donde tenemos el arte la importancia del arte y lo defendamos también entre todos si no hay si de parte de los gobiernos o las instituciones no hay un apoyo pues yo creo que nosotros como sociedad debemos exigir por él porque porque el arte también es es medicina sanación entonces nos ahorraríamos mucho mucho de tema de salud mental por ejemplo ¿no? con si tuviéramos acceso a arte de buena calidad donde pudiéramos gastar nuestro tiempo de buena manera todo esto creo que es es una exigencia que hace la canción muchas gracias felicitaciones gracias Rafa hola Andrea muchas gracias Rafa seguimos con Jan Lamos de RTBC Noticias Jan estás por acá bueno como no está seguimos con Carlos Ochoa de Teleantioquia hola ¿cómo están? los saludos de mi museo de telenovelas felicitaciones por la nominación Andrea quería preguntarle sobre el arte de este video ¿cómo fue crear paso a paso? porque siempre nos sorprenden con unos videos súper originales y creativos pero este tiene como pedacitos de animaciones de animales de ecología de todo lo que ustedes quieren decir ¿cómo fue? ¿ustedes fueron al computador? ¿vieron todo el proceso? ¿oyeron como la idea y ya los creativos lo hicieron? nada yo no hice nada primera vez en la vida eso lo tiene que decir Edu porque todo eso fue parte digamos de los mismos realizadores de la serie del de Estapabocas y de los mismos diseñadores gráficos por ahí está Edu ¿o no? por aquí sigo ay mira explícanos ¿cómo fue esa divinidad? pues digamos que la estética la línea gráfica de la serie tiene que ver con el collage un poco porque es como juntar diferentes elementos bajo una sola idea entonces lo que hicimos fue usar la misma estética de la serie para el videoclip y tratar también de encajar un poco en la estética de terciopelados que siempre es un poco arriesgada que siempre está buscando generar como semióticas distintas y conceptos potentes en las imágenes entonces a eso va esta estética de recortes y que mezcla un poco lo mecánico con lo orgánico y básicamente es eso es como la suma de diferentes ideas o diferentes elementos para generar una idea visual o un concepto que hable de la importancia de los artistas y también lo que quisimos fue vincular artistas callejeros los muchachos que salen en el videoclip son chicos que se dedican a hacer circo en semáforos también salen algunos miembros de los participantes de la serie pero básicamente respondí a eso como a la tropa de artistas y yo había como un billete ahí que se suponía que era para para maquillaje y estilistas o algo así ¿no? y entonces yo dije pero como así si yo nunca me hago nada porque no me dan ese billetico y yo lo invierto en gente interesante que esté haciendo ropa o que esté haciendo accesorios entonces por ahí yo sí tengo mis looks increíbles donde hay como unas pistolas así y un útero eso lo hizo Daira Benavides que es quien me hace muchas de las cosas raras que yo uso en escenario y por ahí también hay unos una ropa de diamantina arcoiris que tiene un un proyecto increíble que se llama Rediseñémonos que tiene mano de obra como de gente adicta así mal y y bordan y hacen unas cosas divinas y también de unos chicos que se llaman garrapata textil entonces pues digamos que ahí también lo que lo que yo intenté fue en estos tiempos tan horribles invertir un billetico en gente que hiciera diseños todos bien chéveres super felicitaciones la gente que hizo la gráfica quería preguntarte Andrea espera 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 que Eduardo va a decir quien hizo la gráfica la gráfica la hizo una empresa como emergente son se llama Focus y está compuesta por tres personas básicamente el trabajo lo hicieron Pepe y Ali que si están por ahí pues un saludo grande ellos fueron toda la ejecución y los que pusieron pues en la imagen lo que queríamos lograr muchas gracias Andrea quería preguntarte ya tienes nominación a Lucinda Catarina por ser presentadora cantante has hecho música para telenovela como Isabel me la habló te veremos actuando en una telenovela pronto o no te gustaría yo no creo no creo no sé actriz no sé yo como que llevo toda una vida tratando de ser yo misma o tratando de no de como desafarme de 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 estereotipos y de y de lo que se supone que uno debe hacer o como se supone que uno debe actuar entonces no sé claro que o sea la la cosa está tan jodida y los conciertos se ven tan lejos que uno nunca sabe en qué pueda terminar muchas gracias un abrazo gracias carlitos ocho seguimos con radio nacional luisa piñeros y se prepara diario que hubo de cali diana jaramillo hola andrea héctora todo el combo de canal capital bueno bienvenidos a casa yo quiero hacerles una pregunta que que no tiene que ver mucho con todo lo que hemos hablado porque ya se han dicho tantas cosas hemos estado como tan serios en esta rueda de prensa a mí me gustaría saber ustedes qué cosa chistosa ha pasado en esta en esta pandemia qué cosa digamos que se ha salido de los cabellos en un país tan irreal como colombia hay una cantidad de memes que han salido salen stickers salen chistes salen cosas que uno se se desborda de de humor ustedes qué les parece como como curioso chistoso que haya que haya surgido en estos tiempos de de pandemia me gustaría ver eso y llevar un poquito al lado positivo también qué qué ganancia les ha traído ustedes como artistas como músicos y en lo personal este este confinamiento pues yo el otro día vi un un yo no sé si se llama meme o qué soy soy uga uga pero era como una cosita que era una niña una bebecita casi apenas caminando por primera vez y la mostraban y a cada cubito que se acercaba medio enchufe medio lo que fuera ella como que quería gel era muy chistoso pero era dramáticamente horrible pues porque sí muchas cosas chistosas pero al final lo que es es muy dramático a qué nos estamos acostumbrando y sobre todo en cierta edad qué tan marcados van a quedar por siempre jamás qué tan desconfiados del otro su merced es que que traigamos humor y yo acá no pero es que el humor es que el humor no es para reír sino para justamente llevarlo a ese lado de que lo que uno puede creer que es divertido es dramático Andrea horrible bueno su merced vio esa la del bebé claro es cruel 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 pero es para entender el mundo que estamos viendo hoy en día a Héctor qué le parece así como como insólitos que aquí en Colombia han pasado unas cosas que uno es de no creer que se convierten como en un chiste en serio pero Héctor qué le ha parecido insólito y también digamos como en lo personal qué le ha traído de positivo todo este tema que ya cumplimos más de 365 días aquí en la casita hola Luisa ah bueno pues bueno de chistoso pues todos los memes que han surgido con las interacciones a través de las plataformas así de conferencias ¿no? pues todo eso que ha pasado con lo del abogado que tenía el filtro del gato era eso sí fue mundial eso sí fue increíble ¿no? pero qué frecuente ah no pero es que eso fue eso fue muy famoso ¿no? ¿lo vieron? un abogado que estaba en una conferencia y se le prendió el filtro de zoom y tenía cara de gato entonces él estaba explicándole a como a otro abogado creo que era o a un juez que no que no era un gato que él era que simplemente se le veía la cara de gato pero no y eso fue pues viralizado y pues era muy 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 divertido muy chistoso ¿sí lo vieron? ¿no? ¿o solamente lo vi yo? no ¿no vio? no en el mundo entero se vio eso se lo vamos a compartir Andrea para que eso sí para que vea la cosa bueno pero aquí en Colombia lo que se ha visto bueno ya de la cuestión política y social realmente sí ha sido pues muy 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 triste ¿no? de ver que no hay realmente empatía que que todo está como en función de como de continuar en el poder y de manejar las cosas para 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 tener el propio beneficio ¿no? el control sí pero no beneficio de la de la población en un momento en que todos debimos ser empáticos que debimos unirnos no eso sigue siguen pues digamos que una cosa positiva es que se ven mucho más todo ese tipo de cosas ¿no? se ven de frentes uno tiene que confrontarlas eso es duro pero también es bueno porque se están viendo y ahora de lo positivo entre todo entre todas las cosas que también hay muchas que son han sido muy fuertes muy complejas de superar se están agilizando y como si agilizando muchos procesos que de pronto iban a tocar a tomar más años hay personas que están dejando las ciudades ¿no? se están yendo para el campo están como como que sienten que que ahora ya no la ciudad no es lo que las prioridades que se puede trabajar en la casa que prefieren estar en espacios cercanos a la naturaleza hay personas que también entiendo que están sembrando en sus casas como que encontraron la posibilidad de desarrollar algunas cosas que los que nos están haciendo más sostenibles que pronto por estar en las tareas de todos los días no se hubieran acelerado esos procesos entonces he visto que eso está pasando y me parece positivo y todo lo positivo que puede traer estar ante una pantalla digamos tiene cosas muy negativas pero pero estar acá por ejemplo en una rueda de prensa con tantas personas es es muy chévere porque generalmente nos tocaba incluso ir hasta otros países y meternos en unos trancones para llegar a las emisoras de México y ahora pues estamos acá todos reunidos y compartiendo y muy fácil y muy rápido sí la cosa cambia chévere qué bueno gracias Andrea gracias Héctor y nos vemos en alguna tarima por ahí en un año dos años cuando se pueda muchas gracias Luisa gracias Diana seguimos con diario que hubo de Cali y se prepara posteriormente el heraldo periodista Isabel Garrido Diana 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 Jaramillo bueno parece que no está Diana seguimos con el heraldo Isabel Garrido Isabel bueno tampoco está por ahí seguimos con Univalle Juan Pablo Galvez Univalle hola 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 bien ¿me escuchan? sí ¿cómo están? buenas tardes un saludo desde aquí desde Cali Univalle es serio espero que todo sea muy bien quería preguntarles acerca de algo que en su momento fue algo polémico y se los pregunto porque no sé qué tan cierto sea una segunda temporada de rompan todo o algo similar pero con ustedes como terciopelados ¿qué nos pueden contar el respeto de de lo que fue polémico en cuanto a que solamente se mostraron mucha música de México Argentina Chile y de Colombia muy poco y pues ahora ustedes están acá pues pueden hablar un poquito de esa situación Héctor ¿Bien? ¿Empiezo? Ah bueno ya sabemos que cualquier compilación pues genera ese tipo de polémicas ¿no? porque siempre van a quedar va a quedar alguien por fuera ¿no? entonces la polémica pues tenía que esperarse yo siento que de todos modos fue una buena aproximación a la historia del rock latinoamericano no podemos no podemos desconocer que que Argentina y México tienen más historia que otros países pero sin embargo claro que hubo fallas tiene el documental tiene debilidades pero yo pienso que fue un documental que logró transmitir gran pues mucho del espíritu del rock de ese momento de los noventas y pues también de toda la historia que muchos no conocíamos incluso y nos nos contextualizó también con un con momentos históricos y situaciones políticas entonces pues en ese sentido está bien me parece que que yo le veo más cosas positivas que negativas a ese documental y respecto al futuro y respecto al futuro sí 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 hay unos planes por ahí pero no creo que no se pueden decir ya chévere a mí me encantó rompan todo y pues sí sin duda pues la historia del rock colombiano comparado con argentina o con méxico pues pues es es mucho más chiquita no pero sí pues uno se pregunta pues la insistencia no sé que salió tanto compañía ilimitada pues uno dice pero tan raro pero ajá como dijo Héctor lo más chévere fue ver como todos los contextos no y como como fueron cambiando como las leyes y las condiciones eso a mí me encantó y sin duda los realizadores son argentinos entonces pues también por ahí pues había un pues un subrayamiento de lo argentino y de lo mexicano pero que en realidad también es real sí yo le sumaría que de todos modos la como que la historia relata hasta más adelante los noventas y no alcanza llegar hasta hasta 2020 entonces también por eso creo que no alcanzaron a quedar bandas muy importantes de Colombia que están en este momento no podemos desconocer que desafortunadamente por no sé por qué razones entre ellas la infraestructura de la escena colombiana no se logró que en ese momento bandas como La Derecha 1280 Almas otros grupos que estaban en ese momento lograran ser muy conocidos fuera de Colombia y eso tal vez hizo que no hubiese más presencia de música y de bandas colombianas en el documental gracias Juan Pablo gracias seguimos con Quien y qué periodista Erika Mesa y se prepara William Rico hola Andrea hola Héctor hola Eduardo hola a todos espero que estén muy bien mi pregunta va por este lado a ustedes se les ha visto transgredir toda la vida pero digamos acá esto digamos ustedes de músicos también pues hacer digamos un soundtrack y también hacer una una serie digamos que eso también transgrede un poco la la los lenguajes del arte porque bueno el arte es uno solo pero los lenguajes son muchos ustedes digamos que entre comillas se les han casillado por 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 hacer esto el arte del videoclip y de de las canciones en particular pero ya de resto pues eso no lo sorprende pero nos quisiéramos conocer de parte de ustedes y de parte de los realizadores de la de la serie también qué es lo más fácil y qué es lo más difícil de de jugar con el lenguaje semiótico de otro arte o sea de de la canción a una serie o de la serie a una canción o de la grabación a animaciones qué es lo más fácil y lo más difícil de eso pues yo creo que otra vez es que pareciera que yo hubiera estado involucrada yo y a Tercio Pelados como que hubiéramos estado involucrados en hacer la serie y no o sea Edu y todo el equipo de Canal Capital lo hicieron y yo solo leí los párrafos ¿no? entonces no es que nosotros estemos haciendo una serie en realidad yo hice la canción que es lo que siempre he hecho y presenté pero no fue más la sí la pregunta tiene que ver como con eso o qué también en términos generales porque sé que en tu caso por ejemplo que tú eres ceramista entonces tienes pues más de un lenguaje entonces a la hora de pasar de digamos de un lenguaje expresivo a otro que es lo más fácil y lo más difícil eso y pues yo en mi caso en mi caso yo creo que que se han complementado y que de alguna manera la cerámica a mí me da como como la privacidad como la tranquilidad como como es como una cosa solitaria que nadie está tomando fotos y eso yo disfruto eso ¿sabes? porque a mí me gusta cantar y hacer canciones y qué tal pero todo el funcionamiento ya como el show business y la foto y todas esas cosas como que no no me encantan entonces me gusta más estar como encerrada en mi estudio embarrada así que como que como que las dos cosas te dan diferentes diferentes sensaciones pero finalmente como que que también lo que lo que te da el dinero para pagar las cuentas de la casa es lo que se lleva tu tiempo finalmente entonces pues también uno está esbregando y trabajando y igual también hay como una raíz ¿no? de esa raíz y de esos intereses tuyos conceptuales estéticos de ahí sale todo así sea una canción una serie o una cerámica o lo que sea viene de esa misma raíz entonces no sé también tiene que ver como con técnica con práctica pero digamos que yo suelo disfrutar cualquier reto creativo me parece rico editar video por ejemplo que nunca lo he pues lo he hecho desde pandemia lo empecé a hacer pero es como que tú ya tienes un ojo crítico y sabes lo que te gusta y sabes lo que no te gusta y eso hace que que cualquier cualquier reto creativo pues sea abordable y disfrutable finalmente ¿qué dice HB? Sí igual igual sí yo creo que de todos modos pues por lo menos tenemos la capacidad de tener una estética que nos permite ir a otras disciplinas y por lo menos opinar y saber uno lo que quiere a veces ya la parte técnica no la maneja pero sí yo siento que de todos modos hay artistas que son pues conozco por ahí que son muy músicos y se dedican solamente a la música y hay otros que son que todo lo contrario que tienen pues una hacen sus videos hacen diseño gráfico entonces también depende nosotros yo creo que podemos nos hemos lanzado ¿no? a hacer cosas aparte de la música como manejar la estética el concepto incluso hasta las como las campañas sugerir todo ese tipo de cosas que ahora siento que es necesario para que los músicos también no solamente ya hay que hacer la música sino que hay que saber de marketing y de muchas cosas más claro y en la pandemia pues por un lado que uno tenía tiempo porque no había viajes y por otro lado que los presupuestos pues no hay presupuestos para nada porque no hay conciertos que es lo que le da uno el billete entonces pues en pandemia hemos hecho videos hemos filmado hemos editado hemos hecho de todo gracias Erika seguimos con William Rico y se prepara la emisora la KW de Miami Joana un saludo para Andrea y Héctor la buena energía y el abrazo para Sony Music yo quiero saber durante esa pandemia que que continúa que artistas del pasado han vuelto a escuchar que nuevos artistas han empezado también a escuchar y que de eso que durante este año que yo sé que ustedes desayunan almuerzan y comen pura música implementaron en este nuevo álbum que trajeron de eso que han escuchado y durante este año que han descubierto gracias Héctor B ¿en qué está? no está desconectado de lo de antes sí que música pues oímos de lo de antes pero porque usted por ejemplo esas canciones que está componiendo que suenan como son no enteras o son ochenteras 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 exacto pues eso tiene que ver pero eso tiene que ver con los digamos con las sonoridades que se van presentando en las producciones musicales ¿no? no es que yo me haya ido a refugiar en los ochentas no sino que por ejemplo la canción de The Weeknd es una canción ochentera y Dua Lipa y todos están sacando muchas canciones con esos sonidos ochenteros incluso la de Justin Bieber la nueva es re ochentera eso eso antes antes hace hace bastante tiempo solamente eran unos músicos que mandaban como la parada y se atraían a hacer cosas de producción y traían sonidos de antes y los incorporaban ahora es una cuestión de los productores entonces todos los productores están pendientes pues no pendientes sino que claro las sonoridades van llegando y uy esto está sonando muy chévere y resulta que es claro los sonidos de los ochentas empiezan a ser muy muy atractivos porque no sé empiezan a sonar como como frescos otra vez entonces es por eso que pero no es que me haya ido a refugiar en los grupos de los ochentas ahora ya de Pesno aunque los la música de los ochentas es muy buena yo creo que yo prefiero la de los ochenta a la de los noventas entonces sí y ahora oyendo bueno hemos estado oyendo a Lido Pimienta aquí de Colombia la muchacha también la muchacha está buena lasañas que son nuestras adoradas de siempre Edson Belandia ese también es favorito total pero también yo no oigo tanta música porque uno uno ocupa mucha parte de su día haciéndola de uno ¿no? o sea y yo creo que los cantantes somos los más jodidos somos los que más tenemos que estudiar más ejercicios hay que hacer y digamos que ahora como no hay estudios otra vez y no hay presupuestos entonces pues a mí me toca aquí grabarme veintiocho veces hacer comps volver a hacerlo ¿no? es como como es harto trabajo entonces sí no es que uno oiga horas música todo relajado sino que está más bien dándole a lo que está creando ¿no? sí yo pienso que 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 de todos modos si uno está uno está trabajando en eso pero no yo creo que así está bien ¿qué? ¿qué? así está como respondió nos dejó picados ¿qué iba a decir? no así está bien así está bien es que estoy aquí respondiendo también en las preguntas a mano entonces se me cruzan aquí las una con la otra ok muchas gracias pero de todos modos lo que lo que viene los nuevos discos pues sí se refleja este momento refleja las ganas de experimentar de seguir experimentando porque por aquí preguntan también que cómo cómo es que lo de la reinvención y contextos difíciles y complicados como estos pues de claro que ayudan de buena manera sacan nuevos mensajes nuevas canciones nuevas cosas inesperadas que de pronto no hubieran salido si hubiéramos estado girando por lo menos otra cosa positiva es que vamos a tener un álbum que creo que si nos hubiéramos ido de gira no lo hubiéramos podido sacar por estos días total muchas gracias a ustedes seguimos con KW Radio desde Miami y se prepara nuestro medio signos de Argentina por favor hola amigos les saluda Joana Catalán de la KW en Miami y estoy muy contenta de ser parte de esta rueda de prensas el día de hoy tener la oportunidad de entrevistar a Andrea y Héctor íconos del rock latinoamericano con la banda Aterciopelados y bueno quiero felicitar a Andrea por su debut como presentadora en esta serie que ya ha ganado tres nominaciones a la India a la India Catalina y también quiero felicitar a Héctor y a Andrea por el lanzamiento de esta nueva canción que es el soundtrack de la serie El Desapabocas y bueno después de ver el trailer tengo entendido de que van a traer algunos artistas invitados a la serie para que expresen su opinión acerca del arte como artículo de primera necesidad yo quisiera saber cuál es el objetivo principal de traer a esos artistas para que hagan parte de la serie ya se trajeron eso ya se filmó eso fue el año pasado de hecho y la idea de la serie es que en cada capítulo se invitan varios artistas de diferentes disciplinas y se les pone un reto creativo entonces no sé como dijo Eduardo hace un ratico son como temas muy digamos álgidos entonces pues está uno de los temas fue el duelo otro de los temas fue lo políticamente correcto otro de los temas fue la migración otro de los temas fue el hambre entonces digamos en cada capítulo se invitan varios artistas se les pone un reto y se un poco se persigue como fue todo el proceso creativo y al final del capítulo está el producto que hicieron entonces pues ese es el ese es el el esquema de la serie perfecto y bueno además de eso tengo entendido que esta canción que escribiste el destapabocas surgió de ese sufrimiento del encierro durante la pandemia ok ya hablamos acerca de cuál es la definición del destapabocas pero para evitar polémicas y malos entendidos que no es el destapabocas para ti que no es el destapabocas porque el destapabocas tiene un significado bastante simbólico si exacto pero hay gente que lo pueden malinterpretar ajá entonces para aclarar un poquito a la gente para que no hayan malos entendidos acerca de qué es el destapabocas bueno yo ya expliqué pero vuelvo y explico entonces un poco la canción va de todas mis sensaciones mis sensaciones de encierro mi sensación de que todo lo que estaba planeado para el año que era súper positivo y súper chévere todo se canceló entonces pues como esta añoranza de la gente de los escenarios de los conciertos de los aplausos eso está en la canción pero a la vez también está esa sensación de que cuando empezó todo el encierro se hablaba mucho de los artículos de primera necesidad y se mencionaba sobre todo el alimento y los medicamentos entonces en la canción yo digo que espero que mi canción te nutra te cure te ayude ¿no? de alguna manera yo pienso que el arte es igualmente importante que a punta de comida y medicamentos no vamos a sobrevivir por lo menos cuerdos entonces pues esa es el sentido de la canción y hago referencia a destapabocas entonces hablo de una tropa de artistas y hablo de disparar palabras y fumigar colores y un poco hablo le doy al arte la función de seguir apoyando todos los cambios que necesita la sociedad entonces hablo de hasta que las protestas logren cambiar las cosas por ahí va entonces no es como quitémonos los los tapabocas y vámonos a una fiesta todos a contagiarnos creo que eso era lo que su merced decía sino que hablo de poderse uno pues porque digamos la tapada de boca no es solo esto sino es el hecho que no haya viajes que no haya conciertos que no haya públicos que no haya ¿sabes? te sientes como que te pusieron un corcho y te pusieron vinilpel en toda la cabeza entonces es como destaparse la boca dar tu opinión crear gritar cantar qué sé yo es como como una liberación de todas estas normas y esta nueva realidad que pues que es tan terrible ¿no? tan tan aislada y tan apabullante exactamente y bueno pensé que es importante aclarar esa parte ¿no? de pronto hay personas que no lo van a entender muy bien desde el punto de vista simbólico y bueno quería recalcar que ustedes son de verdad un orgullo colombiano tienen un gran talento y ustedes son unos artistas muy auténticos y por acá lo vamos a estar esperando en Miami ay muchas gracias y Andrea le puedes dar un saludito a los amigos de la KW como no aquí Andrea Echeverry desde Bogotá les mando un beso grandote a todos los amigos de la KW en Miami besos gracias Andrea un beso muchas gracias Joana es de Miami seguimos con nuestro medio de Argentina signos Marcelo y se prepara el siguiente medio de México y responsable TV chicos de Aterciopelados desde Argentina acá Marcelo primero muchas gracias al equipo de Sony gracias a ustedes por este tiempo que nos dedican a la prensa y poder hablar de este destapabocas durante toda la conferencia hablaron de los 80 de los 90 y a mí lo que se me vino con este video a la cabeza por un lado lo que dice Enrique Pinti todos pasan y los artistas son los únicos que quedan y creo que este destapabocas no solo es el destapabocas a esta pandemia sino puedo llevarlo a distintas situaciones a distintos países y en distintos momentos que se necesita tener un destapabocas y poner en primera instancia el arte cuando realmente no se le da la importancia que necesita el mundo si ustedes tuviesen la posibilidad de encontrarse y no voy por una cuestión política si no les pregunto como artistas a ambos si tienen la posibilidad de encontrarse no sé con un alcalde con un gobernador con el presidente sea en Colombia o en cualquier lugar del mundo que ustedes hayan visitado ¿qué les pedirían para que realmente valoren el arte como hay que valorarlo? porque no solo en los 80 en los 90 en los 2000 en el 2020 ha pasado que el arte siempre quedó en segunda mano pues yo primero les pediría educación educación para para todo el mundo y luego eso que el arte sea esencial artículo de primera necesidad que haya que haya subvenciones que haya no sé yo recuerdo por allá alguna vez visitamos Chile y había como unos ensayaderos enormes buenísimos gratis para que los músicos vayan a ensayar o sea definitivamente es un sector que necesita apoyo y es un sector que no lo tiene entonces pues eso pediríamos ¿no? que tiene que haber porque también creo que por allá en Estados Unidos hay como unos lugares que rentan súper barato grandototes para que los artistas puedan tener espacio de creación sí hay países en que hay algunas medidas pero en Colombia por lo menos hay por ahí unas becas que saca el gobierno anualmente pero si tú no estás súper pendiente de la beca y si no eres buenísimo escribiendo como una disertación larguísima y tienes todos los papeles del mundo cosa que los artistas en general no sabemos hacer entonces pues no pasa nada así que yo sí yo sí pediría como como un grupo de normas enorme que apoye la creación Héctor B sí pues puede ser lo mismo ¿no? exigir un aumento en el presupuesto para la cultura de los países ¿no? y que también en la educación haya énfasis en la cultura desde niños para para los colegios es necesario que que esto sea prioridad porque a veces se priorizan otras cosas yo imagino que los las personas que están en estos puestos no tienen tampoco mucha opción ni tiempo de dedicarse a ver una buena película de escuchar de música de tener experiencias transformadoras con el arte porque realmente es a través del arte se pueden tener estas experiencias transformadoras y es necesario que las podamos llevar a todos los espacios en una sociedad muchísimas gracias chicos por haber hecho en una canción el himno que para mí va a ser a partir de ahora de que el arte tiene que ser prioridad porque el arte sana y sobre todas las cosas hace que el que esté de la peor forma se pueda levantar así que gracias por haber hecho a partir de hoy para mí por lo menos en mi emisora y en mis medios el himno para que esto pueda seguir siendo arte y sanar sobre todas las cosas muchas gracias gracias muchas gracias marcelo seguimos con nuestro último medio de méxico irresponsable tv hola muy buenas tardes desde la ciudad de méxico un fuerte abagazo para todos espero que estén viviendo en lo mejor posible la pandemia y primero agradecerles como seguidores de la música como fan de la música el que tengan pues esta gran gran oportunidad de darnos música en estos tiempos complicados porque ciertamente y creo que ya se mencionó durante la conferencia la música acaba siendo cobijo apapacho como decimos acá en méxico y muchos la hemos pasado mal creo que en diferentes maneras en diferentes circunstancias pero el apapacho de la música el apapacho de la música de Tercio Pelados nos llega al corazón abrazo fuerte desde acá mi pregunta es en qué ha cambiado esta maquinaria que ya tiene a Tercio Pelados esta maquinita aceitada que trabaja muy bien que está muy bien organizada en la parte creativa para poder generar música a distancia en qué tuvieron que adaptarse bajo estas circunstancias de pandemia para poder seguir haciendo música pues a Tercio Pelados lleva muchos años haciendo música de muchas maneras entonces al principio estábamos con una disquera y había presupuestos importantes y podíamos grabar discos en Inglaterra o en Nueva York después por ahí en los 2000 la disquera en la que estábamos cerró y nos vimos en la necesidad de empezar a hacer los discos en nuestra casa entonces pues Héctor tenía su computador y su pequeño estudio despuésito yo también empecé a organizarme porque como hemos estado digamos famosos a ratos a ratos pues no nada famosos y con cero presupuesto entonces ya teníamos la maquinita como dices tú para hacer música en casa solo que ahora se sumó Leo que es el guitarrista y entonces ahora somos tres estudios caseros y nos vamos mandando los tracks entre todos esa es como la manera que encontramos en la pandemia de sobrevivir también tenemos a Juan Andrés que por ahí estaba conectado y con él hemos hecho videos hemos filmado hemos editado hemos hecho diseño gráfico o sea como lo que lo que toque ahí lo hemos hecho que pues es chévere porque es como una respuesta a la escasez de recursos a la falta de apoyo a que no haya conciertos que finalmente es lo que genera el capital de los músicos entonces pues ahí vamos Héctor B sí así es pues nosotros hemos venido trabajando desde el incluso desde el comienzo como haciendo las canciones en un computador ¿no? desde la primera época entonces yo el otro día vi un documental de Andy Warhol y decían que él trabajaba en una amiga era la marca de computador que él usaba y Héctor Vicente tenía una amiga entonces con el corazón en la mano lo hicimos con el mismo computador que Andy Warhol te digo entonces en ese sentido pues tenemos como esa ventaja ¿no? como que podemos trabajar con el computador y enviarnos las cosas y va funcionando bien es chistoso porque estábamos regresando al estudio después como que estábamos regresando a ver cómo grabamos baterías y todo esto en los estudios y estábamos ya encontrando un ritmo de trabajo la semana antes ¿no? sí cuando empezó la pandemia precisamente todo quedó en el estudio entonces pues tuvimos que cogerlo y y y trabajarlo cada uno en nuestras casas y de ahí para adelante pues ya no hay no hay caso de ir a un estudio porque pues está más difícil la ahora la posibilidad de los costos todo entonces estamos trabajando a distancia y es es posible es posible hacerlo ¿no? también yo creo que cambia un poquito la el tipo de música o la la manera de producir o las sonoridades pero pero nosotros como que tenemos una una pues ventaja que es que podemos nos movemos entre muchos géneros no somos como puristas que tiene que sonar la batería así y entonces tiene que tenemos que ir a un estudio sino que podemos ser versátiles en eso y y es una ventaja sí porque yo creo que nos hemos adaptado como como dije al principio a como a a todos los momentos de la industria musical a cuando hay presupuesto y hay ¿no? elegancia y cuando no hay nada igual nosotros seguimos ahí adaptándonos y haciendo música que chingón les mando un abrazo desde la Ciudad de México gracias un abrazo muchas gracias Jorge gracias bueno gracias Andrea gracias Héctor a todos los equipos de trabajo a superlados todo el equipo a Canal Capital a Dior a Sony Music por supuesto a todos los colegas amigos y periodistas que nos acompañaron en esta conferencia de prensa en nombre de todos muchas gracias gracias por el apoyo ya a la medianoche de hoy en Colombia ya sale el video estará disponible en el canal de Aterciopelados de YouTube todos muy pendientes y en el mes de mayo como lo decía los Aterciopelados vamos a estar lanzando el álbum en breve les compartiremos ya el link del Zoom de la conferencia de hoy y también acá por el chat vamos a compartirles unas piezas para redes sociales para ustedes en sus medios de comunicación por si las quieren también publicar y compartir les agradeceremos muchísimo de la conferencia de la conferencia de la conferencia